Como bonaeriano, como bonaeru, vengo con un proyecto de style aquí. Basta tiempo, basta sodo, basta conocimiento de diferentes gente que comenzará a trabajar en el mundo. Y también quiere ser bonita de nuestra isla. Ahora nuestro tour puede llegar a mirar un vichón juntos, nuestro tour está dispuesto para dar nuestro granito allí. Y estoy seguro de que este comienzo de diferentes proyectos de magnitud, de calidad y de bonita aquí. Para llegar ahora, para nosotros como bonaeros mostrarles lo que nos vamos a hacer. De nosotros, por ayudarnos de otro, pero aquí está la idea de la inversión y la higiene. Y ya está solo para producir algo bonito aquí. Un viaje más va bien y ahora llega otro pecho. Hoy me parece que es el pecho de diputado Abraham, que no portaba motivo de trabajo. Entonces, yo pecho de salir safe, cuidar de la curva, etc. Nos tiene un parque bonito ahora aquí. Y nos vamos a ir a la gente para que nos haga uso de aquí. Un parque que nos puede divertir con la familia de una manera sana. Nos vamos a ir a la gente para que nos haga uso de aquí. Nos vamos a cuidar. sin aquí, pero no es posible disfrutar de ti. Bueno, y no te sigue papiá, disfrutar de ti a tarde, disfrutar de ti a parte, entonces te orgulloso.